Reflexión al minuto Con toda humildad, macedumbre y paciencia, soportándose unos a otros por amor. De manera entonces que tenemos que ser cordiales, pacientes, dóciles y mantenernos enfocados en lo que tenemos que realizar en nuestra vida. Recuerda que todos tenemos una misión personal. Gracias por participar el día de hoy en esta cápsula. Si Dios lo permite y tú lo quieres, nos saludamos prontamente. Contigo, amorosamente, Miguel Ángel Herrera.